Voy Es que tú siempre, es que yo nunca No te callas, no me cuentas Es demasiado, es suficiente Existe donde duele Acuérdate de nuestro pacto En un concierto como este Cuando venga la tormenta Juntos le haremos frente ¡Farsas, suerte! Juntos le haremos frente Juntos le haremos frente Como un campo que se seca Si le da de frente el sol Va sanando mis heridas Mientras habla el corazón Como una canción que se hizo vieja Le descubro otro sabor Cuando no le pido brillo Siento el alma del pregó Es que tú siempre, es que yo nunca No te callas, no me cuentas Es demasiado, es suficiente Existe donde duele Acuérdate de nuestro pacto En un concierto como este Cuando venga la tormenta Juntos le haremos frente ¡Farsas! Saca pa' flor ese misterio Que corra libre como liebre Canto con tu alma Que va a decir de una sangre caliente No tengo santo, santo remedio Dicen que soy más confidente Pero creo en la música Para crear puentes ¡Farsas!